¡Primer en serenata! ¡Allá en diciembre, gobernador! ¡Fuerte los aplausos otra vez! ¡Aquí está! ¡Con ustedes! ¡Pitín! ¡Pitín! ¡Salazar! ¡Aquí está! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! 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 queridos que no volverán. Zamba de la candelar, que cuando amanezca irán, repuntan tu estrellas, los ojos que me hacen a mi brazo llorar. ¡Ahí va bien! Cuando madure la noche, sigo de mi soledad, ya de alegrar el camino, siempre y tan nocheras la candelaria. Ya de alegrar el camino, champi y tan nocheras la candelaria. ¡Sí, señores! ¡Qué grande cabrito, che! ¡Vien ahí, cabrito! ¡Ven ahí, cabrito! ¡Como me gusta cantar zamba! ¡Canto! No quiero que te vayas, ni que te quedes, ni que te vayas con otro, ni que me olvides, ni que te vayas con otro vidito, ni que me olvides. Si las ingratitudes fueran de aceite, yo viviría manchado continuamente. ¡Ahí va bien! Pidítame mi vida, ¿por qué sos así? ¡Tan alegres con otro triste palo! La nena negra es con otro vida, triste para mí. La nena negra es con otro vida, triste para mí. La nena negra es con otro vida, triste para mí. La nena negra es con otro vida, triste para mí. La nena negra es con otro vida, triste para mí. La nena negra es con otro vida, triste para mí. La nena negra es con otro vida, triste para mí. La nena negra es con otro vida, triste para mí. La nena negra es con otro vida. La nena negra es con otro vida, triste para mí. La nena negra es con otro vida. La nena negra es con otro vida, triste para mí. La nena negra es con otro vida, triste para mí. La nena negra es con otro vida, triste para mí. La nena negra es con otro vida, triste para mí. La nena negra es con otro vida, triste para mí. La nena negra es con otro vida, triste para mí. La nena negra es con otro vida. El gran tapão, mano. El gran tapão, Nino Portal, Antonino. El gran tapão, Nino Portal, Antonino. El gran tapão, Ernesto Soto, por las dúvidas no vayan a Golianna. y Perico, Perico Pérez él es carnicero pero pero le gusta tocar el bombo realmente son los grandes compañeros y estamos aquí en este pago que hace tiempo quería venir Javier siempre me invitaba pero cuando quería venir siempre me pasaba algo así que conozco ahora el mollar la verdad un gustazo el samba samba es lo que sobra un latir y un cantar retumba en mi corazón un latir y un cantar retumba en mi corazón yo no soy buen cantor apenitas se entona pero si la ocasión no pierdo no pierdo de guitarra y un querer no tengo por qué pidiendo si la ocasión se entienden la oración cuando el sol ya comienza a entrar yo me voy al fogón con mi chinita Matías yo me voy al fogón con mi chinita Matías siempre voy a maíz a la fiesta del carnaval y al volver desde allí silbándose no llegué a la vuelta los quebrachanes bañadito de luna está y a un querer así está no tengo por qué vivir de un querer así está no tengo por qué vivir ahora está muy bueno yo voy a hacer yo me voy a permitir y voy a hacer un osequio a una niña que bailó muy lindo también debe ser que el compañero es bastante bueno perico perico dame le voy a hacer un osequio acá a la niña que bailó ahí con el señor con harry potter chaqueño porque tiene tiene los lentes de harry potter este pañuelito es un pañuelo de baile y esto lo va a tener que llevar siempre y me va a recordar siempre siempre bailando zamba yo estoy en una estapa de defender la tradición este con las zambas eh un fuerte aplauso para la niña que vos el papá Gonzaya me he dicho del bagual ¿qué? ¿el bagual Prieto? ah es del grupo el bagual de Guachipa hubo guachipeño de ahí era este pero mirá vos o sea todo el grupo ah vos también te contás con los niños usted el profesor si hemos estado juntos pues claro feliz ese es el peluquero nuestro y vos sabés que nos corta con piedra con dos piedras así mirá mirá los rulos así bueno qué bueno me me agradó mucho esta este comienzo de 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 esta gran fiesta de esta primer fiesta pero yo tengo acá presente un gran amigo que vino de Tartagal está ahí con la familia este Arsenio Segovia es un gran un gran escritor y yo esta samba la pueden bailar esta es una samba nuevita y como él está presente yo no la canté mucho todavía en los festivales o en las fiestas porque es nueva la samba una idea de Arsenio Segovia dedicada a un gran amigo de ambos por supuesto al chaqueño Palavecino donde esta samba pinta un poco la viva la vivencia del Oscar Palavecino y lo que sufrió con con el tema del COVID te la voy a cantar Arsenio y se la canto le muestro el sentimiento de un amigo de dos amigos hacia a este Oscar Palavecino que es es realmente un representante importante del folclore argentino si Arsenio me pide que venga un ratito un aplauso para Arsenio Segovia primera vez que la cantai y primera vez que ustedes la van a bailar la samba se llama despertó tu corazón fue el momento difícil que me vio el chaqueño Palavecino en el tiempo del COVID así que vamos a recordar eso pero es una cosa real una vivencia real de nuestro amigo Arsenio bueno buenas noches la verdad que me dice mi amigo yo tengo que cantar en el mollar y le digo ahí voy a estar de paso voy a conocer la verdad es muy bonito este lugar la gente que se dio cita por ahí anda un amigo también Javier Jiménez que ha grabado dos temas y era un sentimiento que yo tenía porque Dios ha querido que el chaqueño Palavecino que es mi amigo del comienzo como pitín estuvo muy mal casi muere con el COVID y le digo un día yo te estoy armando una zamba pero que vos no la vas a poder cantar y me dice ¿por qué no la voy a cantar? porque no está escrita para que vos la cantes entonces un sentimiento que tenía yo hacia mi amigo y Dios ha querido que nos siga regalando su canto y este amigo cantor pitín salazar es el autor de la melodía de la música soy el autor de la letra con un sobrino que vive en Tartagal le hicimos esta zamba y que pitín salazar la va a hacer conocer a ustedes despertó tu corazón es una zamba que la armamos con pitín porque una mañana mientras le peleaba la muerte el Oscar se despertó y sentía sonar los violines eso no me dio lugar a que el título de la zamba lleve como título despertó tu corazón para toda la gente del Moyar para todos ustedes y grabado varios temas con con el chaqueño para vecinos soy el autor de gatito para don Luca abuelo del carnaval por culpa de ser cantor soledad de una mujer niña de los encantos que habla de cafayate para mis abuelas estas zambas y dragona de fiesta que es mi pueblo un pueblo chiquito pero de grandes cantores poetas y de lo que busquen y como pitín es de Rivadavia banda sur su paraje se llama agua muerta y yo nací en Rivadavia banda norte el paraje que yo vivo que vivía antes de alejarme de mi querencia se llama paraje el blanco ahí nacimos 16 hermanos han faltado cuatro para los 20 entonces no lo demoro más mi amigo pitín salazar me ha grabado primero una zamba mi viejo mortero y después va la zamba despertó tu corazón un aplauso para Arsenio Segovia estoy pensando si un día ya no te sientan cantar el monte se pondrá triste cuando se cae el sol el monte se cae el sol el monte se pondrá triste cuando se cae el sol sal como serán esas noches cuando pregunten por vos habrá llanto de nostalgia si no se escucha tu voz añoranzas de guitarras legueros y bandoneos y al escuchar los violines despertó tu corazón chaqueño para vecino esperanza del amor Oscar Viejo Rondando anduvo la muerte que no te pudo llevar la vida eligió tu vida para vivir y cantar la vida eligió tu vida para vivir y cantar orgullo del rancho ñato lo defiende con amor por ser de Chaco Saldeño saca pecho este cantor para mi sol Iba y al escuchar los violines despertó tu corazón Que aquello palavecito, esperanza del amor Si señor, ahora va una zambita bien alegre como la que bailan aquí en Salta Ahí va, bien, si hermano Me estaba olvidando algo porque yo soy el que estoy a cargo de los violines del Trichaco Yo soy el que ando por todos lados buscando una parejita de baile Y he elegido una, los invité que vayan a acompañarme con los violines del Trichaco Donde hay 40, 50 violines sobre el escenario Por ahí hay un bailarín que lo hablé hace un momento Y una señorita que debe andar por ahí y ya se debe haber cambiado ya Y yo le dije, quisiera llevarlo a todo el ballet Pero tengo varias parejas de Formosa Llevo una pareja de Coronel Molde Y hoy elegí una pareja de acá del Moyar Ellos lo van a representar a todo el ballet En el Trichaco Así que les agradezco a los chicos Hay uno que es medio arisco para zapatear Y la señorita muy elegante Este, que me ha llevado a elegirla, a hablarla para que lo represente al ballet Así que muchas gracias Es suyo el tiempo, Pitín Salazar Gracias, gracias Este va para mi amigo Javier Jiménez Vamos a improvisar algo Aquí estoy en el Moyar El Pago de Jiménez Aquí estoy en el Moyar El Pago de Jiménez Cuando lo ven a Pitíncito cantar Las mujeres van y vienen Ven corazón Sale a bailar Porque solo nosa te vengo a invitar Bailaremos ambas hasta el amanecer Porque solo nosa te vengo a invitar Bailaremos ambas hasta el amanecer Quiero sentir De tu mirada Algunas caricias que me hagan pensar Que yo soy el hombre de tu carnaval Amiga de la tenura Amiga de la tenura No te me vayas Para dormir del baile me quieres dejar Con esta media samba de chura no más Te pido me disculpes por besarte así Ya viene la segunda No me hagas sufrir Ven corazón Tú no te vas A que viene el baile sin esa bailar Porque solo nosa te vengo a caer Porque solo nosa te haces de rogar Porque solo nosa te haces de rogar Porque solo nosa te haces de rogar Amiga de la ternura Te doy las gracias Por tolerar y quedarte a bailar Esta segunda que ya se enamorará Mirar a la luna que contenta está Quédate a mi negra y le encontrá más ¡Chacanora! 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 Quiero contarles quién es mi abuelo Y no es el patria señor en este suelo ¡Chacanora! 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 El cuero está aquí aún, detrás de la cocina, prudente mi abuelo, sobando la vida. Aprendí de oído, toqué la guitarra, cocina de campo, mi escuela de nada. Aprendí de oído, toqué la guitarra, cocina de campo, mi escuela de nada. A chica data, a chica data, la chica está linda, está linda la chica, la chica está linda. Hacele decir, pitín salazar, pitín salazar, te hace gozar. Que siga, que siga las palmas. Vivir añorando, golpear el mordero, dormir bien la masa, comer pa' casero. La veo a mi abuela, a ti ya en el fuego, mi madre, mi bonza, me ruega los besos. Cochinao en invierno, pedí mi palada, cocina de campo, mi escuela de nada. Soberbia es mi canto, cochinao como vos, cocina de campo, miran del amor. Soberbia es mi canto, cochinao como vos, cocina de campo, miran del amor. Soberbia es mi canto, cochinao como vos, cocina de campo, miran del amor. Soberbia es mi canto, cochinao como vos, cocina de campo, miran del amor. Y en varias lenguas a la redonda Aunque tú te escondas, siempre te iré a dar ¡Segundita! 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 Y en varias lenguas a la redonda Aunque tú te escondas, siempre te iré a dar ¡Segundita! 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 Rosario lo pone ahí al pañuelito Ahí tiene la fotito Le prende una vela Le reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria Y le piden lo que quiera a San Pitín 500 pesitos el pañuelito Y mil pesos el último CD de Pitín Salazar Argentina está bailando Yo enseguida voy a pasar por ahí a ofertarlo A quien lo quiera Gracias Rosario de Lerma Ya te llevo los pañuelitos ¡Arrancamos! ¡Bien, Perico! ¡Arrancamos! Dos zambas que son espectaculares de aquellos tiempos en que mi padre tocaba el acordeón El acordeón y cantaba también y ya la tocaba esta allá por año Yo tenía cinco años, era el tamaño de él Así que bueno, zamba, bien linda para bailar Gracias Ya la introducción nomás ya invita a bailar ¡Vámonos! Cuando te conocí Te empampadé en chaña Y me revolió tu pollera su sencilla En mi corazón no me piquetear por ti Y me revoleó tu polla de su dulce en ti En mi corazón no me piquetear por ti Más pa' de soledad Eso es mi corazón Tu madre me vio cuando te besé Me la hice Viste, me quedé cuando te llevo por ti Porque brada de guaco Y en mi corazón no me piquetear Seguí, seguí tus pasos Nunca te pude hallar Adiós que me voy llorando Van para mi soñar Como me gusta cantar samba Y cuando la bailan mucho mejor Mi soñar Siempre recordaré La pampada chaña Con su cielo azul con su corazón Leje con el beso que te tuvo que flore Lo ve, lo ve, lo ve Con su cielo azul con el corazón Leje con el beso que te tuvo que flore Lo ve, la samba terminó Cerca de ti Quedó, lo ve, lo ve, lo ve, lo ve, lo ve Mi soñar Mi soñar de amor Mi soñar de amor no me pago en la moto Ahí va Porque brada de guaco Porque brada de guaco Y en pampada chaña Seguí, seguí tus pasos Nunca te pude hallar Adiós que me voy llorando Van para mi soñar Bueno, nos vamos Muchísimas gracias La verdad que ha sido un placer Me voy encantadísimo de ver La juventud bailar nuestra música Esta música que se identifica En el mundo Con el canto, la poesía Y la danza Así que muchas gracias Que comiencen a vivir Una estapa Nueva Que hoy nació aquí Y espero que Todos los años Este esta gran fiesta Que esté siempre Un abrazo a cada uno Bendiciones Que anden bien La 7 de abril Para todas las damas Y la vamos a cantar con el alma Gracias En nombre de Ariel Nino Ernesto Y Perico Un fuerte aplauso Para los muchachos El sonido también Mirá Bien Bien ahí Gracias Arsenio Por venir Y bueno Quedate en salto Un tiempo Así nos juntamos Ah bueno Al pelo Buen cocinero Gracias Miguel Gracias Miguel Gracias Miguel Gracias a ustedes Gracias a todos los que han Tomado parte de esta gran fiesta Rosario Lerma El 13 de julio Voy a estar el día De mi cumpleaños Voy a estar en el teatro Provincial Juan Carlos Sarabia Mostrándole a todos Toda una vida Recorrida Con los 53 54 años Que llevo Con la música Y el canto Así que Están Avisados Y espero que Verlo a cada uno De este de ahí Y si van de gaucho Mejor eh Un abrazo Triste y con pena Me voy Voy cantando esta canción Buscando consuelo En esta samba Porque me ha pedido El corazón Lejos se escucha en mi voz Y ella dice en su cantar En aquellas noches silenciosas Cuando porque alivia mi pesar Vamos a estar en el teatro Vamos a estar en el teatro Igualito como yo Cantando triste sus venas Chambas sos mi canción Cantando triste sus venas Chambas sos mi canción ¿Cómo te gusta cantar chamba, mi chino? Sí, señor Me viene la segundita y más linda y me sé Como un perfume de flor Suave y acompasada sol Has hecho bailar a muchos críos Haciendo vivir la tradición Dos melodías quizás Siempre han sido para mí Lo que muchas noches he soñado Así te nombré 7 de abril Otros andan ántoras Igualito como yo Cantando triste sus venas Chambas sos mi canción Cantando triste sus venas Chambas sos mi canción ¡Gracias!